Mi Padre amado, mi día ha llegado a su fin y estoy listo para descansar en tus brazos amorosos. Pero antes de hacerlo, tengo que agradecerte por tu gran fidelidad. La fidelidad siempre es un buen día, incluso cuando las cosas no salen a mi manera. Porque mi confianza es que tú tienes el pleno control. Hoy te entrego mi corazón para que seas mi pastor. Pastor, necesito que me guíes, anhelo que me protejas y anhelo que me dirijas como la vara y el callado. Te agradezco por tu poder y autoridad que me puede proteger. Y te agradezco por tu atención y compasión con los cuales me cuidas. Gracias, Padre, por todas las veces en que fui consciente de tu ayuda hoy. Todas las veces en que tu presencia invisible parecía tan cercana. Gracias por todas las formas en que trabajaste detrás de las escenas desconocidas para mí. Esos momentos en los cuales tus ángeles enviados desde el cielo se movieron en mi nombre de una manera que nunca sabré. Gracias a ellos también, Señor. Padre, perdóname hoy por las cosas que hice sin antes pedir tu bendición o tu gran sabiduría. Esos son momentos que prefiero olvidar. Pero agradezco por tu perdón cuando te lo pido. Nunca quiero dormir sin que nada quede entre nosotros. Dame una buena noche de sueño. Te pido que me ayudes a refrescarme en tu presencia. Ayúdame a despertarme fresco y listo para comenzar otro día amándote. Gracias por cada bendición inmerecida. Padre, continúa derramando tu protección sobre mi familia esta noche. Defiéndenos de todo peligro y de el temor. Te pido que podamos disfrutar de un sueño relajante y refrescante. Cuando me despierte el día de mañana, que sea con gran alegría, no con un espíritu gruñón. Que tu protección y tu presencia bañen este lugar y mi corazón con paz y seguridad contra el enemigo. Gracias mi Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. 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 Gracias.